Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo del Modern Warfare 2 Esta vez voy a probar un live en duelo por equipos porque estaba buscando partida en dominio Y era prácticamente imposible, iba a fatal la conexión, vamos a ver como va aquí porque no me fío Bueno, tres líneas marca, vamos a ver A ver, voy a probar con la CR y de secundaria la PP2000 A ver, a ver como va esto, que hace tiempo que no juego y que no uso la CR Creo que no la tenía ahí en las clases Pero bueno, vamos a ver A ver que tire esto por ahí Vale, parece que no hay nadie Venga Lo que pasa es que no llevo... Ah, me lo han quitado No llevo Prestige y Carroñero, entonces me quedaré sin munición súper rápido ¿Hay otro? No Vale, vale, parece que están aquí Es una lástima que no haya casi gente en este juego Está al final, al final del mapa Porque la verdad que es una pasada de juego Los mapas he estado viendo ahí los que salían y eso y guau, me daban unos recuerdos Unos recuerdos increíbles Me ha disparado Ha marcado por detrás Bueno, por esta parte no me molas a ir, así que voy a intentar dar la vuelta por arriba Porque está al final del mapa el sitio ese que había un cubo ahí al final Y no me fío en nada Vamos, que te he pillado Bueno, llevo las rachas de... de la nuclear Pero lo que pasa es que... Duelo por equipos y en este mapa no sé yo lo que vas a ir Toma A ver, necesito un arma Bueno, podría aguantar por aquí y a ver si veo a alguien A ver, a ver, que me está quitando... El UAV, míralo Vale, vale, vale Parece que están todos aquí Vamos Vamos, que lo tengo Vale, a ver dónde lo tiro Aquí Buah, estoy en sub-respawn Vale, 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 vale Venga, otro Está aquí arriba, creo Vamos Joder, ya me han visto Estoy... Estoy jodido Estoy jodido Estoy muy jodido No 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 Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo han matado Lo han matado Vamos Vamos Vale Hay otro Hay dos más No No, 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 no Joder, lo que me ha faltado Me piro de aquí Me piro de aquí Vamos, 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 vamos Vamos, corre Venga Venga, aquí estoy bien Por lo menos ya los he perdido un poco Bueno, 11-0 Vamos De apoyo Va, va, va En este mapa es muy jodido de matar con el apoyo Porque hay muchas casas donde pueden meterse ¡Ala! Están todos aquí Vale, vale, vale Mira como venían a por mí Están todos aquí dentro A ver si puedo matarlos Este sí Este cae Estos sí que no caen Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Hay otro No lo pillo Este Vale, 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 vale Vamos Vamos que me he dicho ¿Dónde están? ¿Dónde están? Míralos Si acaso El del final No, ¿cómo se cambiaba esto? ¿Esto no gira? Eh, está ahí, está ahí Vale Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde salen? Aquí Están todos aquí Vamos, vamos Gira, gira Corre Rápido No, no me lo quites Vale 21 ¡No! Tío, no puede ser Joder Me ha aparecido justo Justo delante Que poco ha faltado Pero bueno No está mal, no está mal 21 de racha En este mapa Que es jodido de De sacar una racha Pues con Ay Una nuclear Con estas rachas O no Con cualquier racha Porque es Y más en duelo por equipos Pero bueno Como he visto Que no tenía tampoco Mucho tiempo Aunque quedan 2000 puntos Unas 20 bajas Una cosa así ¡Hala, hala, hala! Ya, ya He pillado la negra Me han matado Cuatro veces seguidas A ver Vale Está aquí No sé de dónde disparan Pero voy a Intentar meterme Por esta parte Míralo ¡No! Se muere Vale A ver Míralo ¡Que no se muere! Está muerto ese Joder Y me lo quitan A ver, a ver ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¡Qué lagazo! Madre mía Si es que es eso Marca tres líneas Pero Muy falso esto A ver Ir por arriba A ver Tienen pinta de estar por aquí Les había liado ahí Lo que pasa que me estaban Joder Ya, ya Ya no mato Creo que he matado ¡Hala! Que se han sacado otro apoyo Madre mía Bueno, 22 a 6 Ha estado bastante bien Esa racha Bastante tensión Que me estaban viniendo Todos a saco Sabían demasiado Donde estaba encima No llevo ni el silenciador Ni nada Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡yearau! Chao Y Y Y P Y Y Y Y Y Y Gracias.